María de los Ángeles Carreño, integrante del equipo de profesionales de Adorama, nos dice cómo es la correcta higiene y el cambio de pañal en las personas mayores. La higiene tiene que ser con un dermolimpiador o con un jabón que tenga el pH lo más parecido de la piel. ¿Saben cuál es el pH de la piel? 5.4. Fíjense, ¿dónde voy a elegir el jabón? Si lo voy a comprar en un supermercado tiene que estar en la parte cosmética. Nunca voy a elegir un jabón, por ejemplo, un jabón que esté en la parte de limpieza. El jabón tiene que tener, como les dije, un pH lo más parecido al de la piel. No vamos a nombrar nombres comerciales ahora. El secado tiene que ser con toques, no tenemos que friccionar, el agua tiene que estar tibia, tenemos que tomarnos el trabajo de ver que toda la piel quede seca, siempre cuidando la intimidad, siempre cuidando que no se enfríe. Y en ese momento le colocamos al residente la crema humectante. Otro cuidado que tenemos que tener en estos residentes que normalmente tienen incontinencia, a veces total, a veces no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a el cambio de pañal, se debe realizar cada vez que sea necesario. No podemos hacer el cambio pañal por horario en todos los residentes iguales. ¿Por qué? Porque acabamos de decir en una instancia que nosotros nos centramos en la persona. Entonces, va a depender de cada residente. El cambio de pañal se hace según la necesidad del residente. Y si es necesario, tenemos que utilizar cremas de barrera, como por ejemplo cremas con óxido de zinc o películas de barrera que sean no irritantes. Y de esta manera, estas cremas y estas películas lo que hacen es aislarnos de las sustancias irritantes, como la orina y materia fecal, de la piel. Y de esta manera, evitamos que el residente haga dermatitis asociadas a la incontinencia. Y además, tenemos que comunicarle a los residentes cada vez que vamos a hacer un procedimiento qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Porque de esta manera, lo que logramos nosotros es empoderar al residente en su cuidado y evitar así que tenga lesiones. No queremos agregar más nada.